Ahora, ¿dónde está el conflicto actual? Miren, los responsables directos del conflicto actual son los británicos y los franceses. En la Primera Guerra Mundial, los británicos, para alzarse con el favor de los judíos de ascendencia de Estados Unidos y los árabes que estaban ubicados en Egipto, hacen el acuerdo Sais-Picot en el 1916. Pero fueron tan perversos esos imperios que el canciller británico, a través de las declaraciones Barford, se reúne con la diáspora judía y le dice, nosotros, una vez termine la Primera Guerra Mundial, le vamos a entregar a ustedes la tierra prometida de Canaán. Al final, cuando llega el 1918, que concluye la Primera Guerra Mundial, se lo voy a decir en términos muy llanos para que la mayoría del pueblo me entienda, los británicos y los franceses cubiaron a los judíos y a los palestinos, porque no cumplieron con ninguna de las dos partes. Y no le interesaba, perdóname, a estos europeos el tema de conservar el canal de Suez, a partir de todo lo que tenían por ahí de ruta y de negocios. Sí, porque ahí va el otro elemento. Históricamente, aparte de la tierra de la fe, ese es un punto estratégico. ¿Cuáles son los últimos tres imperios que han dirigido la zona? El imperio bizantino, que concluye en el 1453, o mejor conocido como el imperio romano de oriente. El imperio otomano, que lo toma en el 1453, en el siglo XV, y termina con el imperio en la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y luego el imperio británico. Ahora bien, esa tierra donde va a brotar leche y miel, es el único territorio de la provincia de la Árbica que no tiene petróleo. ¿Pero por qué es tan importante para que Estados Unidos sea un padrino permanente? Porque para mí, Israel es un país satélite de Estados Unidos. Israel no puede, o no ha podido nunca, ganar una sola batalla sin la ayuda directa de Estados Unidos. Y lo vimos en Yankipur. Lamentablemente, hay que decirlo, que el territorio donde está Israel es la puerta de los tres continentes del viejo mundo. Es el punto más cercano para Asia, África, Europa. De hecho, con la caída del imperio bizantino por los otomanos, es que hoy nosotros estamos aquí. Por estas razones se descubre América.